Mi nombre es Minorma Peralta, dirige el proyecto de guano de la provincia de Santiago Rodríguez. Estamos trabajando con ciento y pico de madres de familia y padres de familia aquí en esta sucesión. Y ayer casualmente no estaba aquí y vinieron la gente desde el norte y nos retiraron. El contador de la luz. Teníamos un contador industrial que nos mandó, que hace tres años y pico que el presidente Danilo Medina no visitó. Y nosotros hablamos de que necesitábamos que quien mandó a poner esa luz desde 2007 comprando alambritos pelados fue esta persona para ayudar a la comunidad. Y desde ahí entonces hicimos el proyecto. El presidente nos visitó y vinieron y nos prometió la luz y en seis días nos la pusieron. Y nos mandó a poner un hidridor. Y hace en promedio como de siete meses que la gente desde el norte no estaba visitando por quitarnos ese contador. Pero yo siempre estaba aquí. Aquí casualmente vinieron cuatro, han venido cuatro guaguas pisadas desde el norte directamente. No sé de qué pueblo, si es de Santiago, la capital de Maho, de dónde. Pero yo estando aquí nunca dejé que me quitaran ese contador. Pero ayer acecharon de que yo no estuviera aquí en la fábrica. Y vinieron y lo desmontaron. Y hoy vienen a terminar de montarlo, pero de ponerle de qué, qué sé yo. Y yo no dejé que me lo... Y le dije que me retiraran ese contador y que me trajeran el de la fábrica, que es un contador industrial. Y ahora están diciendo, porque nosotros en ningún momento hemos reportado que aquí hay avería, ni que aquí la luz está dañada aquí en esta asociación. Solamente que a ellos le interesaba ese contador para negociarlo para adelante. Y si yo tengo que ir a la parte que sea, yo voy. Porque un día vinieron cuatro guaguas aquí y discutí ese mismo tema. Y yo le dije a ellos que qué tipo de negocio ellos tenían con ese contador. De que ellos querían desmontar ese contador de ahí sin tener ningún tipo de problema. Yo estuve casualmente dos veces a la oficina de Santiago Rodríguez. A preguntarle qué fue lo que pasó, por qué ellos mandaron a desmontarse el contador. Y ellos me dijeron a mí, una de las encargadas de allá, porque Sonia no estaba ahí, pero hay una encargada por ella. Entonces ella me dijo a mí que en ningún momento ellos han mandado a desmontar, que ellos no sabían nada de eso. Yo lo que quería saber es, entonces las brigadas que vienen aquí, también les pregunto. Y ellos dicen nomás que fue de unos superiores, pero ellos no dicen directamente, no dicen, no, completamente no dicen quiénes son esos superiores. Que mandaron a desmontarse el contador, solamente, no más de unos superiores, pero ni fue la oficina de Santiago Rodríguez, ni fue la de Mao. Entonces, ¿cuáles superiores son? Yo lo que quiero que ellos me digan a mí, ¿cuáles son esa gente? Porque a ellos no es darme esa explicación, a mi idea mía, es que ellos lo cogieron para negociarlo para adelante.